que yo les bendiga hermanos y hermanas que gusto volver a estar aquí con ustedes bueno ya después de un buen rato verdad nuevamente aquí estamos con el favor de dios y su gracia para poder continuar con ese hermoso ministerio del tiempo devocional que se llama tiempo con dios bueno pues muchas felicidades feliz año feliz navidad feliz reyes feliz todo y bueno pues vamos a entrar en materia que les parece y bueno vamos a empezar siguiendo analizando la vida de nuestro señor jesucristo y en esta ocasión les invito a tomar sus biblias allí en el libro de juan el evangelio según san juan capítulo 6 versículos del 1 al 13 el título de esta breve y sencilla meditaciones jesús es mucho más que alimento físico así que prepara prepara tu palabra la palabra de dios prepara tu biblia prepara tu corazón tu mente y pues vamos a orar que les parece si ponemos ese tiempo en las preciosas manos de nuestro señor inclinen su rostro si es que pueden por ahí donde están señores estamos muy agradecidos contigo señor por este día que nos prestas gracias por esta oportunidad una vez más de poder reiniciar y continuar con esta hermosa bendición que se ha denominado el tiempo contigo el tiempo con dios y queremos pedirte en el nombre precisamente de jesús que nos ayudes y que bendigas y que uses tu palabra y que la misma sea un bálsamo para todos los que estamos teniendo este privilegio de poder escuchar y ver este devocional bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentre señor y bendice a todos aquellos que estarán viendo este tiempo devocional en el nombre precioso de jesús oramos amén y llame después jesús cruzó al otro lado del mar de galilea conocido también como el mar de tiberias una multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos entonces jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos ya era casi el tiempo de la celebración de la pascua judía enseguida jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a felipe le preguntó dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente lo estaba poniendo a prueba porque jesús ya sabía lo que iba a hacer felipe contestó aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente entonces habló a andrés el hermano de simón pedro aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero de qué sirven ante esta enorme multitud jesús dijo díganles a todos que se sienten así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas sólo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil luego jesús tomó los panes dio gracias a dios y los distribuyó entre la gente después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron una vez que quedaron satisfechos jesús les dijo a sus discípulos ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada que el señor bendiga la lectura de su palabra en esta ocasión y bueno yo creo que es una historia que hemos estado o que ya a lo mejor usted ya lo ha escuchado a lo mejor escuchado mensajes predicaciones estudios y bueno siempre hay algo que nos llama la atención a través del estudio de la palabra y de la lectura está de acuerdo siempre va a dios a revelarnos algo en su palabra aún después de haberla leído muchas veces o escuchado muchos versículos o muchos pasajes siempre dios nos va a hacer algo me llama mucho la atención porque bueno la escena ahí está la situación la multitud pero me llama la atención el versículo número 5 cuando jesús salzó a la vista y vio una gran multitud que venía hacia él le dijo a felipe dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente tú dices bueno qué tiene que ver esto no mucho y sabes una de las cosas que hemos aprendido o por lo menos su servidor aprendido es lo que dijo el profeta que los pensamientos de dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos sus caminos qué significa eso que dios siempre va más adelante que tú y que yo así me queda muy claro porque quien tomó la iniciativa jesús quien preguntó jesús quien vio la necesidad jesús y te das cuenta muchas veces uno puede decir no yo estoy bien hay no necesito nada pero dios siempre va a ver la necesidad que realmente tú y yo tenemos mire tan sencillo como esto génesis el primer libro de la biblia génesis capítulo 2 versículo 20 se acuerdan ya estaba el hombre adán estaba ahí trabajando dios le había encomendado algo ponele los nombres mire versículo 20 del capítulo 2 de génesis así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo ahí está la encomienda se acuerdan unos versículos arriba dios le dijo ponle el nombre a cada uno de los animales a este adán no trabajando y bueno pensando qué nombre les pondría y todos los nombres que hoy tienen los animalitos cualquiera de ellos fue pues ahora sí que pues puestos por por adán o sea al final de cuentas él lo hizo bueno dices bueno ya está pero fíjate cómo termina el versículo 20 me llama mucho la atención porque estamos a lo de de jesús sin embargo no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre no se halló o no se encontró entre todos los seres creados la ayuda adecuada para él para aquí para adán ahora pregunta quién vio eso no fue el hombre yo puedo visualizar ahí la escena no adán y poniéndole los nombres a este al otro así y así y a lo mejor se tardó todo el día no y quizás después de sus horas de trabajo terminó se fue a bañar lo que tú quieras y llegó con dios y dijo se acabó algo más que quieras que yo haga así de sencillo este hombre llamado adán nunca se dio cuenta de su necesidad sino fue dios fue dios que dije oye por cierto ups falta algo hay que cubrir una necesidad y eso me llama muchísimo la atención y de veras le doy gracias a dios por ello porque él siempre va más adelante que nosotros yo estoy bien no no estás bien no no pasa nada no si pasa algo es como cuando llegan nuestros hijos de la escuela con le preguntan cómo te fue la respuesta es obvia de parte de ellos bien y unice bien el bien es una expresión muy genérica no hay necesidad hay situaciones y cuando usted pregunta y saludable cómo está bien cómo está bien 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 es una reacción natural pero lo que el que realmente sabe cuál es nuestra necesidad es aquel que conoce aún más las intenciones del corazón por eso dijo el profeta engañó sí pero eso es el corazón dice quién lo va a conocer por eso me llama mucho la atención este pasaje viene la gente se acerca a jesús obvio se acercaba a jesús por una necesidad mire si ustedes le dieron muy bien y creo que sí lo hicieron verdad dice que era al final de cuentas la hora de la comida y normalmente cuando es la hora de la comida hay una necesidad que se tiene que cubrir así de sencillo por eso la pregunta de jesús es muy contundente dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente ahora si ustedes más abajo dice esto lo dijo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer me queda muy claro la pregunta no es híjole y ahora qué hacemos no no la situación era para darles una lección de vida una vez más a los discípulos por eso la respuesta de felipe fue muy interesante que le dijo oh espérame jesús ni con el salario dice allí ni con el salario versículo 7 de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darles un pedazo a cada uno es más vamos a suponer estamos no sé una reunión dice aquí que eran cinco mil varones faltan las mujeres y los niños pero vamos a suponer que se hace una reunión de no sé cien personas y que te diga en ese instante en este tiempo ahorita en este momento que yo te dijera que crees querido amigo querido hermano viene y tenemos una reunión de cien personas vete por favor aquí a la panadería que está aquí al lado y cómprate cien piezas de pan probablemente si las encuentres probablemente pero a lo mejor y no las encuentres era complicado la situación era difícil la situación pero era una prueba era un tiempo de aprendizaje hacia los discípulos sabes por qué porque jesús nunca nunca te va a pedir algo que tú no puedas la respuesta de oye pues ni con el salario y luego dijo andrés no más adelante otro de sus discípulos Andrés que era hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero luego la pregunta de Andrés pero qué es esto para con tanta gente pues sí que era nada absolutamente nada es más cinco panes y dos peces es para uno a lo mejor tú te echas eso en una sentada cinco panes y dos pescaditos y no lo acabamos uno solo uno que somos muy tragones ¿no? así es y si en comparación con cinco mil personas varones pues es nada es insignificante no sirve para nada pero ahí está la enseñanza ahí está sabes quiero que veamos desde ese punto a veces las cosas que que tú puedas tener en comparación con las cosas que quizás necesites dices pues no es nada falta mucho a lo mejor hay necesidades fuertes económicas ahí en tu vida y tú dices bueno tengo un trabajo pero en ese trabajo pues no cubro todas mis necesidades es cierto es muy cierto pero entonces ¿qué puedes hacer? puedes quedarte como ellos ni con el salario de ocho meses de trabajo o es tan poco no lo vamos a lograr no vamos a poder y tú te puedes quedar con esa actitud o puedes hacer algo impensable ver obrar a Dios yo creo que estos hombres estos discípulos nunca se imaginaron lo que iba a ser Jesús nunca pero tú sabes la historia la acabas de leer y dice que sobraron no uno no dos no tres sino doce canastas de pan wow sí que es un gran milagro sí cuál es la idea lo que tengas ofrécelo a Dios y Dios suple y sabes me llena mucho de de confianza en este año 2015 que llevamos unos días ya de de él mismo qué vamos a hacer hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16 se los voy a leer por tanto ya que en Jesús el hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos aferrémonos a la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos qué hizo la gente se acercó a Jesús qué hizo Jesús suplió la necesidad qué estás haciendo en tu necesidad qué estás haciendo en tu problema a quién te estás acercando a quién estás recurriendo por eso el escritor bíblico de abril dice acércate acércate a aquel que puede ayudarte aquel que puede suplir tu necesidad que tienes y con creces sobraron doce Dios no es deudor de nadie Dios no se queda con las cosas Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde Jesús es más que solamente suplir una necesidad física Jesús suple las necesidades más importantes e internas de tu propio corazón ese es el Jesús de la Biblia acércate a Él que mire adentro cuál es tu verdadera necesidad y pídele que la llene cierra tus ojos Señor en estos momentos reconocemos que te necesitamos que en estos días de este año 2015 que tú nos prestas queremos descansar en ti queremos esperar en ti queremos dejar nuestras necesidades en ti tú las conoces tú sabes lo que necesitamos realmente y en el nombre precioso de Jesús suplico que tomes la necesidad de todos y cada uno de aquellos que están viendo este devocional ayúdanos y danos esa fe para poder esperar en ti como bien dijo David que en la tarde espera la respuesta a la oración y la vas a dar porque tú no eres deudor de nadie nos invitas a acercarnos a ti y eso queremos hacer en estos días en el nombre precioso de Jesús te pedimos esto y te damos gracias por lo que tú eres y por lo que tú vas a ser en Cristo Jesús Amén Amén queremos seguirles invitando a que ustedes continúen meditando a lo mejor ustedes vieron otras cosas que su servidor no vio sigan meditando en la palabra quédense con eso vean la respuesta sigan ustedes en contacto con Dios sigan orando sigan leyendo la Biblia porque no solamente aquí termina el tiempo devocional el tiempo devocional termina aún cuando nosotros ya nos cortamos la señal ustedes pueden continuar y sigan orando y sigan poniendo su vida y sus necesidades pues en las manos de aquel que todo lo puede bueno y queremos también nuevamente pedirles que nos sigan escribiendo aquí aparecerá el correo síganos escribiendo queremos saber de ustedes cómo están qué necesidades tienen para poder apoyarles en oración y bueno pues que Dios nos siga bendiciendo y qué gusto nuevamente volver a estar aquí con ustedes y bueno seguimos adelante en este año 2015 que el Señor nos presta de vida y de oportunidad para seguir aquí en este mundo que Dios los bendiga gracias hasta pronto